Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio eres tú bendito Jehová En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré Gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén ¿Para qué tal? Paz de Cristo, estás en piano, escritura y música Para esta oportunidad te enseñaré lo pertinente de la canción Bendito sea Jehová la roca Esta es la tonalidad de sol mayor, para lo cual entonces Voy a indicar la metodología que implemento para poder entender los acordes Entonces, dedo 1, 2, 3 y 4 Trastes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta terminar Cuerdas número 1, 2, 3 y 4 De esta manera entonces vamos a entender mucho más fácil la formación de los acordes Ya que esta canción interactúa con acordes como Sol, Re, La menor, Do mayor, Sol 7, Do menor Y de esta manera entonces son los acordes que intervienen dentro de la estructura de la canción Dentro de la progresión de acordes como tal Entonces, dedo para el acorde de sol mayor Dedo 1, traste número 2, cuerda 3 Dedo 2, traste número 2, cuerda 1 Y dedo, aquí lo voy a mostrar Primero sería acá, el segundo aquí Y el tercero dedo número 3, traste número 3, cuerda 2 De esta manera entonces Y ya sonaría así Ahora, el acorde de Re mayor sería En el traste número 2, cuerdas 1, 2 y 3 O cuerdas 4, 3 y 2 Con los dedos 1, 2 y 3 De esta manera Entonces sería así Aquí y aquí De esta manera Ahora, La menor Sería entonces dedo número 2 Porque el dedo número 2 Para facilitar los movimientos Entonces, traste número 2, cuerda número 4 Ahora el acorde de Do mayor sería Bueno, hacerlo con el dedo número 3 Traste 3, cuerda 1 Ahora el acorde de Sol 7 Sería entonces Dedo número 1, traste número 1, cuerda 2 Aquí Dedo número 2 Traste número 2, cuerda 3, aquí Y dedo número 3, traste número 2, cuerda 1 Aquí Sería el acorde de Sol 7 Ahora el acorde de Do menor Que aparece también Que como tal no hace parte De la escala de Do menor De Do mayor La escala de Sol mayor Pero es un intercambio modal como tal Hacemos entonces Tapamos con el dedo número 1 Las cuerdas 3, 2 y 1 Ahora entonces Sería aquí Bendito sea Sol mayor Jehová la roca Por toda la eternidad Re mayor Mi escondedero La menor Y mi refugio Re mayor Eres tú Do mayor Bendito Re mayor Jehová Ahora Ahora en tu palabra Viva Pago Y los hago con el método Con el método ¡Sí! 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 ¡Sí!